13 dólares que te incluya toda la comida que puedas comer en parrilla, ensalada, postre, bebida. 13 dólares, uff. Uy, qué frío. ¡Champians! Uy, ahorita estoy... Hay que ponerse a bailar una cumbia villera porque sí, estamos en Argentina como sabrán. Y en esta ocasión, pues, ya tocó la hora de comer. Lo que caracteriza a la Argentina como tal, así, en cuestión de comida, son los asados. Prácticamente ustedes van a encontrar en todo Buenos Aires, en toda Argentina, en cada esquina, personas que venden un asadito argentino. Algo que me parece espectacular. Y especialmente si ustedes quieren ir a conocer como que la esencia pura o conocer cómo es una parrillada argentina, pues el día de hoy, mi chan, vamos a conocer Sigalabaca. Uno de los restaurantes más reconocidos por los turistas a nivel mundial. La verdad, es uno de los restaurantes que yo ya quería conocer desde hace más de 15 años. Nos encontramos de Puerto Madero, una zona súper añada de Buenos Aires, donde hay puro restaurante top. Todo incluido, sistema todo incluido, carnes, quesos, papas, pinchos, postres, por 8,800. Todo esto incluido por 13 dólares. 13 dólares que te incluya toda la comida que puedas comer en parrilla, ensalada, postre, bebida. 13 dólares, uff. En Ecuador mínimo te costaría 50 dólares, te costaría. Uy, mejor que vinimos de aquí a la tierra de la carne, la Argentina. Argentina. Hay muchísimas de esas. Ya me imaginaba un restaurante súper chiquito. ¿Y qué es lo que más comen los argentinos de acá? Acá comen asado, bife y chorizo. Chorizo, morcillo, chinchurí, riñón. Uff, vean esta maravilla. Es el paraíso de la comida. Ha sido como que auto-service. Tú tienes que tomar un plato, cualquiera de estos, y te pones. Como este lugar se caracteriza por ser solo, solo, solo parrilla. Lo que primero te vas a encontrar, obviamente, son cosas que te pueden llenar. Que prácticamente son como una ensaladita de papa, arrocito, más y más de ensalada. Y esto sí, que puede ser muy tentador. Que como son papas fritas. O sea, realmente yo te sugiero que no te llenes con esta clase de cosas. Porque prácticamente lo que vas a comer es carne. Y ahora sí, lo más importante, la carne. Como todo en Argentina. Esa es la entrada primero. Uff, ahora sí, mi chano. Lo que yo quería vivir era un asado 100% argentino. Pues lo que me recomendaron, simplemente como para que ustedes vean cómo es la esencia. Es al principio un riñoncito, una tripita mishki, que aquí le dicen chinchulín, un choricito y una morcilla. Este restaurante es muy famoso por la característica que es tenedor libre. El tenedor libre significa que tú tranquilamente puedes pedir lo que sea hasta que te llenes. O sea, no te van a cobrar más por el hecho de que pidas más. O sea, si pides un bife de chorizo, te repites un bife de chorizo si quieres. Si quieres una picaña, te repites una picaña. Las veces que a ti se te dé la gana. Por eso es que me sorprende el precio. ¡13 dólares! O sea, no lo quiero decir ni siquiera en voz alta, pero qué barato. Para ser bufé, mi chano. Tripita mishki en Argentina. Mi chano. Urgentita. Qué bestia, yo me sigo sorprendiendo de esto. El precio también te incluye una botella completa de vino. Yo pensaba que solamente era la copilla y ya. Oye, si solamente una copa en Ecuador te sabe costar 5 o 6 dólares. Joder, madre. Y aquí tengo una botella completa. Chuta. Qué emoción. Uy, salud. Salud, amigos. Un vinito a Argentina. Uf, para la carnecita, mi chano. Lo que sí no estoy muy acostumbrado es del riñón. Pero aún así yo le voy a dar chance. Estamos en el país de las mejores carnes del mundo. Yo no voy a perder esta oportunidad. Ah, guau. Mmm. El primer riñón que me gusta. Ah, guau. El riñoncito. Bueno. Realmente se ven una maravilla completa en cámara. Y aún así me sigue sorprendiendo el precio. Un corte de estos allá en Ecuador. Está carísimo. Pero aquí no. Y voy a disfrutar los dos. Un brife de chorizo. Argentino. Dios mío. Qué locura. Creo que el porcentaje de vegetarianismo aquí en Argentina sería muy bajo. No entendería cómo alguien puede ser vegetariano aquí en Argentina. Si hay vegetarianos de Argentina en los comentarios. Estoy disfrutando mucho. Y eso que es el segundo plato. Obviamente yo no voy a poder comer todos. Pero bife de chorizo sí o sí en una parrilla de Argentina. Eso sí. ¿Saben? Me acaba de pasar algo súper, súper chévere. Obviamente nosotros normalmente cuando grabamos en otros países pagamos todo esto. Pero se acercó una persona y nos dijo como que tranquilos chicos. Esto va de invitación de la casa. Y yo, mi chao. Nunca me había pasado eso en otro país. Qué lindo que sea como el argentino que me haya, que me haya besequeado este detalle. Más bien, muchísimas gracias. Mis opiniones ahorita son siempre sinceras. Pero realmente, qué lindo gesto. Qué grandes los argentinos. Mi tercer plato de carne. Y no sé si están haciendo ya efecto el vino o la carne. ¿Cuántas veces puedo aprovechar una parrilla argentina? Es que cada bocado es impresionante. Porque suave, jugoso, se deshace en tu boca. ¡Wow! Los argentinos saben. Y aparte, postre. Para mí esta situación es... O sea, estoy muy feliz realmente porque estos precios en Ecuador... ¡Qué loco! O sea, si hubiera uno así a 13 dólares en Ecuador fuera el éxito tremendo. Hay flan, hay budín, hay panqueque con dulce de leche. Hay mousse de chocolate, Dios mío. Sinceramente... No me quiero ir de aquí. Si este fuera mi almuerzo, por lo menos una vecescita a la semana. Que yo estuviera feliz. Bueno, pilas los ecuatorianos que quieran hacer un negocio así... Y cobren 13 dólares. Sería tremendo. Todo esto me sorprende muchísimo. Ha sido una locura toda esta experiencia. Generalmente los postres de la Argentina en varios restaurantes que ahorita he visitado... Es que se vende muchísimo el flan. Entonces, yo obviamente quería mostrar esto para ustedes... Porque incluso hasta eso te incluyen en los 8,800 pesos. Los 13 dólares aproximadamente. Que... Uf... No sé. Pero yo quise mostrarles para que vean. Me pedí un mousse de chocolate. También me pedí este flan. Y me regalaron también los profiteroles. Es algo más europeo. Al final no creo que es tanto latinoamericano. Aquí, al parecer, el flan es lo como típico, típico con el tiramisú. Flancito argentino. Yo no soy tan fan del flan. Pero aún así con dulce de leche y con cremita, no sé qué tal sepan. ¡Qué flanes he probado en mi vida! ¡Qué rico! ¡Ay, qué suavecito! ¡Cremocito! ¡Wow! ¡Chuta! Los flanes que he probado normalmente, flojo. Este, brutal. ¡Wow! Siempre quise venir a este restaurante y ahora lo hicimos. Lo logramos. Ahora, ¿qué vendrá? No sé. ¿Qué restaurante será? No sé. Lo importante es que llegamos. Lo importante es que por fin logramos llegar al único lugar que quería comer. En toda la Argentina. Y ahorita sí, que venga lo demás. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué tranquilidad! ¿Qué emoción se siente cumplir esas metas, esos sueños? Que me imagino que muchos de ustedes deben tener como objetivo. Yo, en cuestión de comida, tengo miles de objetivos. ¡Uf! Pero bueno, cumplimos un sueño. Mamá, cumplí un sueño. ¿Qué era comer en ese restaurante? Tengo muchos objetivos más, pero aún así me voy feliz. Me voy feliz diciendo que qué buenas que son las parrilladas argentinas. Así que si les gustó este video, compártanlo para que sepan cómo es una parrillada tradicional argentina. Cómo es, siga la vaca. Así que sin nada más que decir, mis queridos y amados Champions, no se olviden que nosotros nos hicimos para cambiar el mundo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!